Revelarte, el aumento de los índices de violencia que derivan del vacío de seguridad que hay en diferentes puntos de México, así como un sistema judicial que aún se decanta para la atención especial de jóvenes infractores, es una realidad que de manera cotidiana enfrenta la juventud, sujeto al análisis de académicos y defensores de derechos humanos en Revelarte, alteridades y culturas emergentes, martes 21 a 30 horas, jueves 19 horas, domingo 15 a 30 horas, una coproducción del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa Ilse, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, Colegio de la Frontera Norte y el Instituto Morelense de Radio y Televisión. El Canal de Morelos